Hola, bienvenidas, bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada de los Movistar Team Talks. Para hoy tenemos, al igual que el anterior capítulo, a una debutante en nuestro equipo en 2020, y ella es Jelena Erich, viene desde Serbia. Jelena, ¿qué tal? Hola a todos, así muy bien. Oye, las primeras preguntas son obligadas. La primera, ¿cómo estás? La segunda, ¿qué estás haciendo estos días? Pues estoy muy bien. Ahora mismo estoy de viaje a casa a visitar a mi familia. Y estoy, pues, de descanso. De descanso, de pretemporada, ¿no? Sí. Una pretemporada un poco atípica, como viva siendo todo este año, la verdad. Sabes que en estos Movistar Team Talks siempre empezamos, o intentamos empezar, con un test contrarreloj, en el cual ponemos a prueba tu capacidad, tu velocidad, no solo según la bici, sino a la hora de darle a la lengua. No sé si has visto uno de los anteriores capítulos, pero te vas a tener que enfrentar al temido cronómetro y a la temida clasificación que tenemos ya, con bastantes, bastantes entradas. De hecho, hoy cabe la posibilidad de que a lo mejor no vienes ni en el top 10, ya de la cantidad de gente que tenemos. Entonces vas a tener que pelear tu sitio ahí en el top 10. ¿De acuerdo? Ok, pues vamos a empezar en 3, 2, 1... ¿Lugar de nacimiento? Trállevo. ¿Fecha de nacimiento? 15 de enero de 96. ¿Primera bicicleta? James. ¿Primer año de profesional? 2015. ¿Serie favorita? Imperio Romano. ¿Primer favorita? Maratranche, te pongo tus libros. ¿Libro favorito? 50 paros y sigo soñando. ¿Cerveza o vino? Teres. ¿Gurek de carne o de queso? De carne. ¿Entrenar madrugando o por la tarde? Madrugando. ¿Solo o en grupo? En grupo. ¿Con frío o con calor? Calor. ¿Los calcetines altos o bajos? Medios. ¿Las zapatillas de bicicletas, las infinito, las vento, las tempo o las área? Pinto. ¿El rodillo de élite, normal o de equilibrio? Equilibrio. ¿Qué carmín usas? 830. ¿Cuál es tu carrera preferida? Flander. ¿Cuál es tu subida preferida? Lattes. ¿Este rato o pa' ver? Este rato. ¿Cuál es la carrera más dura que has corrido? Tren. ¿Cuál es tu mejor momento de este año? Vuelta a Madrid. ¿Tu ciclista femenina favorita? Llorosa. ¿Tu ciclista masculino? ¿Tu ciclista masculino favorita? Llorosa. No me pillas. Mariana y vos. ¿Tu ciclista masculino favorito? Llorosa. ¿Con qué ciclista del equipo te irías de fiesta? ¿Con qué ciclista del equipo harías un viaje en bici? ¿Con lunes? ¿Dónde harías ese viaje? Por Italia. ¡Tiempo! Has hecho un tiempo de 2.23. Con lo cual te colocas... Estás en el top 10. Te colocas novena. Por detrás de Enric Mas, que hizo 2.16. Pero por delante de Paula Patiño, que hizo 2.30. No está mal, ¿eh? Yo pensaba que ibas... No eres la primera de las chicas. Pero bueno, estás en el top 10. Estás ahí. Estás ahí en la pugna. Por las casas de honor. Oye, una cosa. Cuando te hemos preguntado de la serie favorita, esperábamos que nos dijeras lo de la serie de Los Serranos. Porque nos habías contado que tú veías Los Serranos, ¿no? Sí, sí. Pero ha sido hace mucho tiempo. Entonces no me ha venido a la mente. Pero sí que es una de las favoritas. ¿Pero tú la veías en castellano? Sí, en castellano, sí. ¿Estás viviendo en Serbia ya? No viviendo aquí. Sí, estaba pequeña. Tenía como 10 años o así. Cuando lo ponía. ¿Y ahí es donde empezaste a aprender español? ¿Tu interés por España vino por ahí? Sí, claro, claro. Porque en Serbia ponen todas las series y las películas en original y luego la traducción por debajo en texto. Entonces así empecé a entender español sin querer. Ha sido natural. Ha sido natural. Oye, lo que significa que aparte de español hablarás otros idiomas también, ¿no? Sí. ¿Cuáles? Inglés, español, italiano hablo un poquito, ruso un poco también. Igual alguno se me está olvidando. Ah, igual alguno se me está olvidando, claro. O sea, nosotros podemos contarlos con los dedos de una mano y tú quizá hablo algo más, pero se me olvida. Así de sobrado. Qué fuerte, qué fuerte. Oye, y volviendo a España, ¿qué es lo que te ha dado a España como persona y como deportista? Porque hay que explicar que tú ya residías aquí antes de estar en el equipo y tienes aquí bastante arraigo. Sí, pues aquí, no sé, me siento bien, libre, no sé cómo explicarlo. La gente es muy amable y con la bici se aprecia mucho y la verdad es que estoy muy a gusto. Pero es cuestión del terreno, del clima, ¿es la conjunción de todo? Sí, primero, pues los amigos, la compañía. Que al final, pues con quien pasas el tiempo, hace mucho. Ya lo pasas bien, todo el resto. Oye, y... Todo el clima y todo, es que el terreno, todo está perfecto. Claro, de luego, la zona de Alicante para los ciclistas es maravillosa y eso lo tenéis todo el año. Eso es algo que, de luego, es para apreciar y para apresorar. Oye, pero, y ahí en Serbia, tus orígenes, o sea, Serbia no es un país tradicionalmente en el que haya mucha cultura ciclista o al menos no lo percibimos así desde aquí. Y háblanos de cómo te iniciaste en el deporte, luego en el ciclismo y luego también lo que tienes que ir, no solo un ciclista, sino una ciclista en Serbia para dedicarse a ello profesionalmente. Sí, pues siempre he sido muy activa, desde pequeña he jugado todo tipo de deportes. Pero luego, como mi hermano, empezó a salir en bici y me había gustado muchísimo. Empecé a hacer un poco de mountain bike con mis amigos del barrio y... Y, pues luego me invitaron a Tup porque mi tío estaba trabajando en el club de nuestra ciudad. Y ha sido, mi tío ha sido el ciclista profesional. Entonces, ya a partir de ahí, pues empecé a... Un poco más serio con el ciclismo. Y el hecho de ser chica, ¿ha supuesto un handicap o la gente te ayudaba más? Sí, mucho. La verdad es que me acuerdo los primeros años que mi tío esperaba mucho que me dejen correr con los chicos en mi categoría porque no había ninguna chica corriendo, solo élite. Yo tenía 12 años, entonces no me querían dejar correr con chicos y al final lo peleó, lo consiguió y me dejaron. Y al final eso creo que, pues creo que me ha dado habilidad para poder moverme bien en el grupo y crecer, pues rápido, al ritmo de chicos, hasta juniors. Luego ya... O sea, que incluso llegarías a domiciles a algunos que más mejor que ellos. Eras más rápida que ellos, ¿verdad? Sí, sí, muchas veces porque como pequeños no hay mucha diferencia entre chicos y chicas. Sí, he ganado alguna carrera, la verdad es que hemos tenido un equipo muy bueno al final. Trabajábamos como si yo fuera uno de ellos y trabajamos uno para otro y ha sido la verdad el Team Spirit desde el primer día que toqué la lista. Oye, eso está genial. Y toda esa experiencia que has tenido tú, toda esa lucha que has tenido que tener desde pequeña para llegar donde estás, ¿tú crees que algún día, el día que tenemos que ser de aquí muchos años, cuerdes la bicicleta? ¿Es algo que te gustaría hacer? 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 ¿A lo mejor apaginar a una ciudad ciclista, hacer formación, ayudar a las chicas? Sí, sí, claro, claro, me gustaría porque al final con la experiencia que tengo también en el ciclismo profesional creo que puedo dar mucho. Y ahora mismo con el equipo de mi tío aún sigo en contacto y cada vez que voy pues ayudo, intento animar y da gusto, la verdad, ver niños ahí como nosotros, lo mismo. Porque están pasando por la misma hora. ¿Y ellos, tú, cómo lo perciben cuando llega Yelena, que es la que ha llegado al World Tour, que está corriendo en España, que está corriendo con los mejores del mundo? Sí, se alegra muchísimo, la verdad, que siempre, pues tenemos grupos, ¿no? Siempre me escriben, ¿cuándo vienes? ¿cuándo vamos a salir? y eso. Porque muchas veces les llevo a dar una vuelta con una parada, con zumo o algo así, entonces están muy contentos siempre. Desde luego, desde luego, no es para menos. Oye, y hablabas de tu carrera profesional, que la verdad es que es súper dilatada, porque has estado en Bélgica, en Eslovenia, con el Ale BTC Liliana, con el Silence. ¿Ha sido para ti una dificultad o el hecho de tener que ir siempre buscando un equipo detrás de otro o esas experiencias de ir saltando de un lugar a otro te han traído más cosas positivas que negativas? Pues seguro que más positivas que negativas, porque al final estoy aquí y sigo el camino, así que ha sido para bien. Sí, sí, al final yo creo que no estaría la misma persona si no llego a pasar por todo eso. Y pues me he ido de cada equipo llevando algo bueno y he aprendido mucho, me han enseñado mucho y al final estoy muy agradecida que todos ellos me han acudido porque han sido muy familiar y me han ayudado bastante. Claro, hace unos meses estuvimos también hablando con Dario Cataldo en este mismo formato y él había estado en Sky, había estado en Vicigas, había estado en Quickstep y nos decía, pero entre todos los equipos el que más entorno familiar he encontrado ha sido este. ¿Tú cómo lo has percibido? ¿Es igual? Sí, 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 yo igual aquí pues me siento, no sé, he llegado hoy primer mes, ya me he sentido como si estuviera aquí ya dos años. La verdad que muy bien, con todos, con las chicas, con el staff, con todos. La verdad, qué alegría que digas eso, la verdad. Y este 2020, que ha sido tu primer año de arranque, de adaptación, la verdad es que tú con el idioma se hace muy fácil por el hecho de que lo hablabas ya y no has tenido que aprenderlo desde cero, vemos gente como Katrin, por ejemplo, que ha tenido una noruega que ha venido aquí y ha empezado a aprender y ahora habla casi perfectamente. O sea, la verdad que la chica se defiende muy bien y eso te ayuda a integrarte. Este 2020, pese a todo lo que ha sucedido en el mundo, pese a tener que arrancar además en un equipo de nuevo, has firmado la mejor temporada de tu carrera. O sea, ¿esto a qué lo atribuyes? ¿A que por formar parte de este grupo tan cohesionado, porque has encontrado una madurez ya en este 2020? Pues todo suma al final. He madurado mucho y he crecido mucho como ciclista, creo que ha sido un año donde, pues ha sido el año donde das el paso, ¿no? Y el equipo pues ha aportado mucho, porque siempre he estado feliz y siempre me he sentido bien con todos, así que eso al final, así que puedes dar todo lo que tienes. Y tú, antes nos has dicho en el test de velocidad que tu mejor momento de la temporada ha sido en Madrid. Sí, es que a la forma me ha llegado un poco tarde. Con lo del falso positivo, pues he tenido que descansar bastante antes del giro y en el giro la forma ha subido muy bien y luego ya el resto de carreras ha seguido subiendo. Bueno, vamos a explicar un poco lo que es el falso positivo al que te refieres, porque tú que viste en un test de COVID un positivo que era falso y que te impidió además ir al europeo, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que ha sido un momento, pues igual para mí personalmente el peor momento de la temporada, porque estaba preparando ese europeo y iba con mucha ilusión a esa carrera, pero bueno, habrá más. Oye, y en Madrid, que me contabas, yo recuerdo que al acabar ese sprint de la primera etapa de la Ticket Challenge, te escribí y te dije, oye, muy bien, tal, genial, y tú me dijiste, se me ha hecho corto. Sí, sí. ¿A qué te referías? ¿A que te has quedado corta tú? Que el sprint se te quedó corto, necesitabas más terreno para ver. Sí, necesitaba más distancia, un poquito más, porque ese depecho lo esperaba un poco más largo. Porque he querido arrancar subiendo y al final he acabado, pues me han arrancado. Entonces ha sido una sorpresa y luego ya se me ha hecho corta. Pues sí, un poco de experiencia. No, desde luego, un poco de experiencia de aprendizaje. Lo que significa que 2020 la acabas muy fuerte y ahora hablaré desde 2021. Pero antes de ello, para la gente que no conoce tanto el ciclismo femenino y especialmente no te conoce tanto a ti, ¿tú cómo te definirías con el corredor? ¿Cuál es tu terreno, tus características físicas, tu forma de correr? Pues la verdad es que me defiendo bien en casi todos los terrenos, pero también soy rápida, así que me gusta decir que soy todo terreno. Lo único que me va un poco regular es la zona, pero ya eso es trabajarlo y ya va mejorando. Bueno, aquí ya tienes un top 10 en los Movistar Team Talks. O sea, de aquí todo para arriba. Sí, a ver cómo sigo creciendo. Creo que creo que me queda mucho más por crecer en algunos otros aspectos, así que en ese tipo de corredor aún se puede cambiar, creo. La verdad es que en 2020 has rendido en casi todos los terrenos, has rendido bien. Como decíamos, acabaste muy fresca, lamentablemente demasiado fresca en la T-Challenge. Y 2021 va a ser mira para arriba, ¿no? Como decimos, o sea, tienes claro lo que tienes que mejorar, tienes claro que tienes un punto de forma muy bueno y estás en un momento muy bueno. Te lo has puesto ya en los objetivos, me imagino. Sí, sí, sí. Pues, a ver, primero quiero llegar a un buen punto de forma, ayudar cuando me toca y luego cuando tenga la oportunidad, poder aprovecharlas bien. ¿Tienes algo ahí ya metido entre ceja y ceja? ¿Alguna carrera que digas, esta me gustaría ir y esta me gustaría hacer sprint largo? Sí, hay dos carreras que, pues, por el perfil y las características me van muy bien. Binda, Rofeo Binda, en Italia, y Amstel Gold Rays, en Holanda. Así que esas dos las tengo un poco ya... Pues las apuntamos y estaremos muy al tanto para esas carreras. Oye, ya se sabe que vas a vestir Mario Movistar Team durante tres años más. Sí. Esto será una tranquilidad, el hecho de tener, pues decir, tres años para poder desarrollarte sin presiones a nivel de tener que buscar un contrato, sin presiones tener que rendir en ciertas carreras sí o sí, porque si no, no me van a ver y no me van a contratar. ¿Ha sido una decisión tan fácil como puede parecer desde fuera de decir, ah, renovar, claro, 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 o has tenido que meditarlo? Sí, ¿no? Ha sido fácil, la verdad, porque, pues, estoy a gusto y hemos visto cómo pueden ir las cosas, así que ha sido mucho rápido y... Pero la verdad es que sí, eso, que la tranquilidad que puedes tener y, pues, como nos tratan aquí, creo que vale mucho y a mí eso me importa. Y con el material y todo, pues ya sabemos que va a estar todo bien y que vamos a poder darlo todo. Oye, pues, qué alegría, la verdad. No es nada mejor que estar tranquilo para poder hacer tu trabajo lo mejor posible y con vistas de futuro. Bueno, ya para terminar, hemos hablado mucho del turismo, hemos hablado un poco de gastronomía, un poco de España, pero ¿qué es lo que te gusta hacer a ti fuera de la bicicleta? Pues, pues, ir al monte, caminar, ¿cómo se dice eso? Hiking, ¿cómo se dice hiking en español? Sí, senderismo. Senderismo, sí. Senderismo, me gusta nadar también. Bueno, a ver, ¿qué más? No sé, como he estudiado arquitectura, pues me gusta también que no sea una actividad fuera de casa. Me gusta también, pues, mirar mucho los diseños y es un hobby que, pues, me gusta mucho porque durante algunos días que tenemos estos tres me libero un poquito. ¿Te gustaría mejor al día que juegues la bicicleta a estudiar para profesionalmente arquitectura? Pues, no lo sé, la verdad. Estoy ahora con duda porque es un trabajo que requiere mucho estar en la oficina y no sé si es eso lo que quiero, de verdad. Desde luego, ahora con la vida que llevas, para nada, no te pega para nada. A lo bueno te he puesto muy desgraciado, ¿eh? Oye, Yerena, muchísimas gracias, de verdad, por haber compartido este tiempo con nosotros y esperemos vernos pronto, esperemos que tengamos una concentración para poder juntarnos todo el equipo y poder arrancar la temporada en familia, con fuerzas y muchísima suerte, que pases muy bien con la familia en Serbia y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, nos vemos. Gracias.